Entre flores andanguillo y alegría nació mi España la tierra del amor solo Dios pudiera hacer tanta belleza y es imposible que puedan haber dos y todo el mundo sabe que es verdad y lloran cuando tienen que marchear por eso se oye este resplaz que viva España y siempre la recordará que viva España la gente canta con ardor que viva España la vida tiene otro sabor y España es la mejor en las tardes soleadas de corrida la gente aclama al diestro con fervor y el saluda paseando a su cuadrilla con esa gracia de hidalgo español la plaza con su sol le vibra allí y empieza nuestra fiesta nacional por eso se oye este resplaz que viva España y siempre la recordará que viva España la gente canta con ardor que viva España la vida tiene otro sabor y España es la mejor que bonito es el mar Mediterráneo su costa brava y su costa del sol la sardana y el fandango me emociona porque en su nota hay vida y hay calor que viva España siempre ha sido y será eterno paraíso sin igual por eso se oye este resplaz que viva España y siempre la recordará que viva España la gente canta con ardor que viva España la vida tiene otro sabor y España es la mejor que viva España la gente canta con ardor que viva España la gente canta con ardor Y España es la mejor, España es la mejor Entre flores, andanguillo y alegría Nació mi España, la tierra del amor Solo Dios pudiera hacer tanta belleza Y es imposible que puedan haber dos Y todo el mundo sabe que es verdad Y lloran cuando tienen que marchear Por eso se oye este resplaz ¡Que viva España! Y siempre la recordará ¡Que viva España! La gente canta con ardor ¡Que viva España! La vida tiene otro sabor Y España es la mejor En las tardes soleadas de corrida La gente aclama al diestro con fervor Y él saluda paseando a su cuadrilla Con esa gracia de hidalgo español La plaza con su sol le vibra allí Y empieza nuestra fiesta nacional Por eso se oye este resplaz ¡Que viva España! Y siempre la recordará ¡Que viva España! La gente canta con ardor ¡Que viva España! ¡Que viva España! La vida tiene otro sabor Y España es la mejor ¡Que viva España! ¡Que bonito es el mar Mediterráneo! Su costa brava Su costa brava y su costa del sol La sardana y el fandango me emociona Porque en su nota hay vida y hay calor ¡Que viva España! España siempre ha sido y será ¡Eterno paraíso sin igual! Por eso se oye este resplaz ¡Que viva España! Y siempre la recordará ¡Que viva España! La gente canta con ardor ¡Que viva España! La vida tiene otro sabor Y España es la mejor ¡Que viva España! ¡Que viva España! ¡Que viva España! ¡Que viva España! La gente canta con ardor ¡Que viva España! La vida tiene otro sabor Y España es la mejor ¡España es la mejor! ¡Oye! ¡Qué stinker! ¡Cuidado! uggling grabamos ¿ yoga? Também mirar si se воды